Pues entonces ahí vino ese amigo, ese amigo le dijo vengan para acá para todos, van a tomar, jaló de la botella y le dio, pero adentro había una gran flema que hacía, porque el viejito tomaba y con un pozole de chicharrón regresaba otra vez el vino. Entonces vino mi papá, no quiso, en cambio los otros amigos empezaron a tomar, y mi papá haciendo la frita y mirando, y vos por qué no quisiste tomar, no porque ustedes son, o sea tomaron la babita del viejito, mira la baba que tenía el vino, como si ustedes se lo tomaron, yo no lo tomé, nosotros somos babosos y yo soy babita, y de ahí dependió, hasta el sol, ahora hasta el lunes le van a decir babita, como él se llama Samuel también, el nene lleva sobrenombre de lunes, su verdadero nombre es Samuel, Samuel Omar, y ahora le quedó lunes, ahora él ya no le entiende solo a las maestras, le entiende que es Samuel, pero a la demás gente de aquí no, solo lunes, el día se viene ya, bueno pues, con Samuel coma entonces, sáquenle la frijita con hambre, vamos a comer el frijolito, digo que si no va a estar la tripa, mira el pescado le traje, y bien lo cual, bien, bien lo vio yo me, yo pedí que era frijol, no, no le traje frijol mismo, vaya siervo te fue bien, fuimos a pescar licetas, de veras son de mar, si son licetas, ya vamos a ir a agarrar criollos, como ahí tenemos atarrayas, donde se va a sentar, ahí hay un bote, ahí siéntense, siervito, ya hay chacatija guay siervito, ya estamos aquí, jajaja, si, yo no sabía que el siervo entiende el dialecto mar, y no puede hablar, hablar creo que no, hablar uno mucho prefiere, entiendo, algunas que otras, digo pues, como no ha puesto en práctica, así es bonito, no lo hablan en la casa, por eso, no bien, la mamá si, la mamá si, casi ya, ya no habla mucho del dialecto, no, si es raro eso que entendés, cambio con Samuel si sabe el dialecto, pero no, más que todo, yo no se me ha quedado, como en la casa, si no, bueno Samuel, ahí desayuno entonces, pues, como les digo, acá está, el bañito ya, muy chulo, y este, esto ya le falta, porque, lo vamos a pintar, también chulo, para que, cuando vengas al baño, ahí estás oyendo música, de verdad que hoy si, está impresionado todo, todo como ha cambiado, y, y pues quiere nada más, un pequeño esfuerzo, también nada más, lo que tienes que tener, ver, velar, porque, hay higiene, para no dejar los papeles tirados, ahorita, antes de irme vengo a ver, y si está, así verás, lo limpio, por lo menos, dile a la Misha, que se encargue, ella también, porque, porque, como últimamente, no había estado, porque estaba cuidando a mi madre, porque, de nada sirve, que el baño, quede bien lujoso, y que al rato, no van a tener higiene, van a tener todo tirado ahí, y ahí sí que no podía venir yo, y lavarles el baño, como que ya sería, el ciervo, ya que cuando salimos a tocar, nomás, nomás de un baño, entra, si lo vamos a cuidar, Pablo, Misha, ¿me llamó? si, te llamé, ahí viene, miren, hola, ah, si lo manché con, ¿qué tal Misha? bien, por la agradecer de Dios, ah, que bueno, vaneció con, con un ambiente diferente, ah, bueno Misha, no, mira pues, estaba hablando con David, y cuando te das cuenta, mira como quedaron los baños, quedaron bien bonitos, y es que, como vuelvo a repetir, todavía falta, le vamos a poner piso cerámico abajo, y una banqueta aquí al frente, pero, es más, lo vamos a pintar también, entonces, yo quiero que, ayudes a David, en el sentido de mantener higiénicamente los baños, los baños, ajá, si nada, cuesta, hablen con todos ahí, para que todos pongan de su parte, le deje botes adentro, también para echar el papel, dejamos botes, el domingo voy a traer aquel cepillito, voy a ir, a comprar un cepillito, para limpiar la taza, eso, eso es importante, voy a traer también para, asistín, o que es lo que echan, para que, no huela mal pues, para que, porque, cualquier persona, me presta su baño, dice, ya hay confianza, pasen adelante, pero si ya se me presta su baño, ya hay, no, van a entrar, se van a dar cuenta, como está, entonces, no queremos eso, entonces, queremos que, que tú también, Misha, porque, yo siempre vengo de vez en cuando, y le estoy diciendo a David, que vine, y, y encontré ese baño, con un papelaje tirado en el piso, este, y el que supuestamente, es de mi papá, todo manchado, entonces, dice David, que creo que mi papá, muy poca agua hecha, si, mi papá, salón guacalito, se trae, ya le dijimos, pero, bueno, entonces, yo voy a hablar con él hoy, porque, le voy a supervisar, que esos baños, estén limpios, porque si no, de nada sirven, que le hagamos el mejor baño de lujo, si no lo sabe, dar mantenimiento, como les digo, eh, miren, está bien chulito, bien bonito, y es que, como les vuelvo a repetir, todavía falta, estoy esperando, que seque la pared, para poder pintar, porque si se dan cuenta, se miran las cizas, todavía, ahí ven, ahí está repellado, de puro cemento, pero, como estaba húmedo el bloco, y, ya las puertas, ayer las pusieron, con sus pasadores, y eso es para que usted, ya nadie los mire, sí, sí, así que Misha, ahí te encargo, bueno, por el bien de todos ustedes, van a evitar una enfermedad, y, ajá, y, clorarlos bien siempre, ajá, sí, como les digo, yo el domingo, cuando tenga descanso, ahora me voy a tomar el tiempo, de ir a comprar, las cosas, también voy a, sacar toda esa leña, voy a sacar toda esa leña, aquella que está allá, porque mi mamá, nunca quiso que la quitáramos de ahí, y ahorita que ya no está, hay que aprovechar, luego lo va a regañar, mire que una vez, me puse a sacar toda esa leña, y la llevé para allá, creo yo, y le puse una, le hice como una casita así, me regañó, ¿por qué? porque dice que no la quiere, entonces, no la muevas, no te puede regañar, o hace que se enoje, y le puede ser mal, pero es peligroso, porque ella, no, pero mire, mira para ahí todavía está, es que si lo que estaba, totalmente malísimo, era todo esto que había aquí antes, ve, un gasurero, aquí había un gran volcán, ay, nos daba miedo entrar aquí, y de ribete mojado, cuando estaba lloviendo, y, bueno, entonces voy a traer el cepillo, uno para cada baño, o solo uno, uno para cada baño, si ni caro son las cosas, uno para cada baño, voy a traer, voy a, tengo un bote grande, así va, lo pienso poner por acá, para que cuando, o por allá, para cuando mi papá salga, pues ya mire el bote ahí, y le van a dar más ganas de echar agua, si fue, porque, la cosa es de que, hay que cuidarlo, le dejamos un gran alero, aquí enfrente, para que las puertas, no le, no le caiga la brisa del agua, cuando llueva, porque las puertas, cuando les pega el puro sol, se pandean también, así que Misha, y, y me dijo el muchacho, si quieres te las barnizo, pero yo le dije, el barniz con el sol, se palidea, se van a poner pálidas, entonces mejor las vamos a pintar, junto con la pared del, del bañito, así que muchísimas gracias, a todos, a todos ahí, por sus comentarios, y todo lo que ustedes, están opinando, algunas personas, opinan también, sobre, sobre hacer una casita, para don Pilar, dice, para doña Eva, un cuarto bonito, y, y pues eso, de que tiempo, quizás se hubiera hecho, yo, en varias ocasiones, le dije a doña Eva, algunas personas, me critican, y dice, ese Pablo aquí, ese Pablo allá, pero, lo que no saben, es que a veces, uno no puede, opinar, o hacer algo, sin el consentimiento, de la persona, y yo, en una ocasión, le dije a doña Eva, cuando le hice, su polletoncito, de plancha, tal vez, los que miran este video, ya no se acuerdan, porque son recientes, no sé, quizás sus suscriptores nuevos, pero yo le hice, su cocinita, y nunca la usó, no miro que la use, y, y pues en esa ocasión, yo quería, como mejorar la casa, y doña Eva no quiso, porque dijo, no, aquí nos van a echar, aquí, tiene dueños, son de los otros hermanos, de usted, Pablo, me dijo, y, y dijo mi papá, no hombre, si esto es mío, y es un montón de relajo, entonces, pues dije yo, no se puede, no se puede, no que, yo en ese tiempo, tenía las intenciones, de apoyarles con blog, y empezar, verdad, no a gran cosa, porque no tenemos, como para decir, vamos a hacer una gran casa, pero por lo menos, hacer algo mejor, y así quedó, ahora las personas, comentan, opinan, dicen, fuera bueno, arreglarles la casa, a doña Eva, pero vamos a esperar, que ella esté, aquí, y que esté mi papá, y hablar de ese tema, si ellos dicen, que sí, pues vamos, a ver qué hacemos, verdad, y si alguien nos quiere apoyar, nos quiere ayudar, económicamente, con el proyecto, pues, pues ahí lo podrán hacer, podemos, dar un tiempo, para, para mientras nosotros, nos alivianamos, un poquito, también, y ver si compramos material, y empezamos, porque, si hay varias personas, don Mari, así es, bueno, estaban comentando, verdad, de, es más, manita de Saray, me mandó un mensajito, también, y me dice, Marl, sería muy bueno, que, bueno, no sé qué pensará, David, me dijo, que se le comenzara, un cuartito, ahí, a ellos, o que se le confusiera, ahí, se mejorara la casa, decía ella, y, y, aunque yo sé, Mari, que hay, hay mucha crítica, en el camino, me dice, pero, siempre, yo siempre los animo, me dice ella, a que, agarren siempre lo bueno, y, 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 que ninguna cosa les afecte, yo sé, que, que, doña Eva y don Pilar, y David, se van a poner, muy contentos, si, 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 si se comenzara, un proyecto, ¿sabes si quedará David también? Sí, pues, ya me emocionó, ya, ya de eso, yo platicaba con mi mamá de eso, verdad, y, 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 las condiciones en los que ella estaba, pues, creo que ella le daba miedo, verdad, en ese tiempo, más, sí, por lo que acabo de decir yo, ajá, ya le daba miedo, pero ahorita ya platico con él, ahorita que estoy trabajando, le veo, vamos a arreglar la casa, le veo así, a ver cómo, aunque no, aunque no, me compre algo, le veo, pero vamos a comprar blog, y ella dice, está bien David, y, y nos ponemos ahí, verdad, bueno, entonces, vamos a platicar mejor, cuando ellos estén de ese tema, y, es más, yo creo que hasta mis hermanos, también pueden apoyar, porque ellos apoyan, honestamente, mis hermanas, apoyan a mi papá, a doña Eva, y, pues, fuera bueno, verdad, hacerles, quizás, quitar esa malla, arreglar bien la casita, y dejar algo bonito, pero como les digo, no es porque, dice, doña Eva estaba diciendo, verdad, de que, eh, algún día que estaba platicando aquí conmigo, me dice, me dice ella, no, eso lo ha basado, o Aha, ! yo,